Hola con todos, yo soy Julián y el día de hoy vamos a hablar sobre el equipo básico de escalada deportiva. Para empezar, tenemos los pies de gato o zapatos de escalada. Estos nos permiten tener mejor adherencia al pisar, tanto en la roca como en el rocódromo, en el gimnasio. Es importante que cuando los compremos, los compremos ajustados, que llenen todo el zapato de nuestro pie, pero que no los compremos demasiado porque el rato de estar empezando nos pueden causar mucho dolor. Tenemos por acá también la funda de magnesio. Esta es donde ponemos nuestro magnesio y así nosotros nos secamos las manos para igual tener mejor adherencia. Esta de acá, por ejemplo, viene con su cuerda que te atas a la cintura y así puedes llevarla en la ruta. Tenemos acá el arnés. Este es un arnés de escalada deportiva. La casa Petzl cuenta con diferentes diseños, pero es muy importante que cuando los compremos, descojamos uno que sea de acorde a nuestras necesidades y que también sea un arnés de escalada deportiva. Súper, súper importante. Por acá tenemos nuestra línea de vida o cabo de anclaje con su respectivo mosquetón de seguro también y con su potencia. Esto es súper importante para realizar maniobras como rappel y otro tipo de maniobras también. Este de acá, por ejemplo, es una línea de vida que se acorta. Si es que tú jalas de acá, se acorta. Y esto es súper cómodo en el rato de estar realizando nuestras escaladas. Tenemos también por acá nuestra estación con su cinta, su mosquetón de seguro de Master Biner y dos mosquetones que van a los seguros fijos en las estaciones. Este es súper importante. Se puede utilizar mosquetones simples, pero nunca va de más comprar mosquetones de seguro. Muy importante también. Acá tenemos las cintas de express. En el Ecuador con 12 cintas de express se puede escalar casi todo. Y es súper importante que en nuestro rack de cintas tengamos mínimo unas tres cintas largas. Esto es importante para que la cuerda tenga menos fricción. Las cintas sufren menos y la escalada también es más ligera. Por acá tenemos nuestro sistema de seguro. Este es un sistema de seguro manual que nos permite realizar el seguro desde arriba y con dos cuerdas. Siempre con su respectivo mosquetón de seguro también. Acá tenemos el grigri. Este es un sistema de seguro asistido que es súper práctico para cuando vamos a realizar escaladas de largas jornadas o vamos a probar proyectos. Este por su sistema de bloqueo asistido nos ayuda un montón cuando ya estamos bastante cansados. También con su respectivo mosquetón de seguro, que es muy importante. Tenemos la cuerda también. La cuerda es importante comprarla número uno para escalada deportiva. Y tenemos de diferentes largos. Entre 60, 70 y 80 metros. Y es muy importante comprarla mínimo de 60 metros. Tenemos en diferentes grosores, por ejemplo, de 9'2 a 9'6 para los más expertos, donde se sacrifica un poco la durabilidad de la cuerda, pero se gana en ligereza, en el peso bastante. Y tenemos, bueno, de 9'6 a 10'2, que ya no se utiliza mucho, para la escalada en gimnasio, para las personas que están empezando, donde nos va a durar bastante la cuerda también. Al último y no menos importante, tenemos el casco. Este es esencial para todas nuestras salidas. De igual manera, la casa Petzl cuenta con diferentes modelos. Muy importante saber cuáles son nuestras necesidades. Si ya lo tienes, no lo dejes en casa. Si ya lo llevas a la roca, no lo saques a pasear. Úsalo. Muy importante también. Nos puede caer material de la roca mismo o un mosquetón que se le puede caer a nuestro compañero. Y este, pues, nos va a proteger de eso también. Es importante recalcar que comprar el material no es saber utilizarlo. Es muy importante leer las instrucciones del uso del equipo, formarnos con guías certificados también, o asistir a estos clubes de andinismo tan completos que tiene el Ecuador. Adicional a esto, la casa Petzl también nos ofrece unos modelos de maletas que nos permiten transportar nuestro equipo de la manera adecuada. Una de estas es la de acá. Es una mochila súper linda y es un poco más diseñada para el tema de los rocódromos, ya que es como un bolso. Este de aquí también tiene su protector de cuerda para el piso. Y en la parte de acá tenemos una mochila un poquito más mixta, más completa, tanto como para el rocódromo o para la roca. También cuenta con su tela para cubrir la cuerda y se le puede acceder a toda la mochila con un cierre que tiene en la parte de atrás. Esa es una maleta bastante grande. Espero que les haya gustado y les haya servido este video del equipo básico de escalada deportiva. Si desean, pueden visitar la casa Petzl. Aquí hay gente muy capacitada que les puede explicar un poco más sobre todo lo que necesiten. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.